¿Qué tal amigas y amigos? Buena y estupenda nochecita de hoy, viernes 19 de julio del año corriente del 2024. Una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta edición que promete estar simple y sencillamente del uno. Y comenzamos. Pues, Maribel Camarillo Reyes y desde luego el decapitador de regidores Luis Raúl Aguilera Pérez de Peja Moís y su servilleta Camarillo. Como siempre, un gusto, un placer. Pues, muchachos, una semana muy agitada, un fin de semana, pues, del mismo modo. Acabamos de escuchar fuertes detonaciones de armas de fuego. La sinfónica, la sinfónica de las armas de fuego ya dando su concierto aquí en la ciudad de Peja Moís. Caray, hombre, esto no para. Ojalá, ojalá, ojalá que sean nada más, pues, disparos al aire como en otras ocasiones y que no sean hechos honestos. Qué lamentable. Bueno, pues ya de ayer también se reportaban detonaciones de armas de fuego y más sin embargo hoy en los incidentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pues, no llegó absolutamente ningún reporte que haya que lamentar. Así es, así es. Pues, ¿tú me aseguro? ¿Con qué es lo que haremos? Con lo que usted quiera, ya sabe. Bueno, está bueno porque me lo contaron hace ratito. Bien, güey. Que nos dé la sinceridad jurídica el link. Me estaban comentando que hay una persona que tenía su carro afuera en la calle y que de pronto pasa una mortalica y le da un chingadazo al carro. Entonces, le dio un buen madrazo. Pero la onda aquí fue que una patrulla llegó y llegó y que ellos, en lo personal, querían arreglarse entre ellos y que la patrulla dijo, ni madres, se va al corralón. Entonces, ¿legalmente sí pueden hacer eso? O sea, si no quieren que intervengan... Por la cuestión del reglamento de tránsito, sí lo pueden hacer. Vamos, es una manera de ejercitar la autoridad. Pero, si los dos particulares se ponen de acuerdo, ¿no sabe qué aplicar en el sentido? Pero el chiste aquí es que lo que afectó fue que ellos iban a arreglar, pero que la situación fue que se lo llevaron al corralón y cuatro cobran por día y todo el de madre ir a pagar la multa y bla, bla, bla. Por el sentido de que vamos a tener cambio de administración y si esto llega a ocurrir, ¿qué puede hacer el ciudadano? Lo más sensato fue hacer el convenio, hacer el convenio entre las partes y pues ahora sí, cargando las multas. Es que aquí lo que se dice es que ellos decían, no, para que se vaya la policía nosotros nos arreglamos, pero que fue lo que no quisieron hacer. Bueno, es que a lo mejor ya están interesando el camino, ¿no es la hora? Acuérdense ustedes que casi desde el inicio de la administración, nosotros yo en lo particular he sido muy incisivo en que se aplique el reglamento de tránsito a lo que es la circulación vial, tanto a motociclistas como a automóvilistas, cosa que pues jamás se hizo y esto lamentablemente ya ha costado muchas muertes, muchas personas lesionadas, daños materiales y todo por esa tolerancia extrema que se tuvo durante esta administración, que nunca se quiso abordar ni hacer caso a ese tema y todo porque en un principio empezaron en redes sociales unos falsos desde luego a criticar al alcalde, ¿verdad?, de que les implementaba operativos, pues que era nada más para sacar los números de la circulación. Bueno, ahí hay otros métodos, hay otras formas de poder hacerlo sin necesidad de llegar inclusive a esos extremos. Desafortunadamente el alcalde les tuvo miedo a los comentarios que le estaban emitiendo los muros falsos en redes sociales. Yo creo que a estas alturas él ya sabe de quién se trataba, ya lo trae ahí en su equipo, lo hizo compadre para que no lo propieda. Es que el tema es saber manejar realmente los comentarios adversos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sumarlos y no son malos porque es un balance de cómo va manejándose un administrador. Entonces, no todo es bueno y ¡ay, qué bonito y alabado! Tiene que haber la contraparte para que se merece el caso desde el tercer siglo. Pero dejemos ese tema de las motos porque tenemos un programa especial para ese tema, con muchos datos, estadísticas, testimonios inclusive, y pues los videos que se han venido recopilando a todo lo largo de estos dos años y meses de esta administración. Y la verdad, caótico, caótico, caótico. Ya se van, ya el gobierno municipal lo tiene 21-24, pues ya hace unos cuantos días, unas cuantas semanas, y jamás, 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 jamás le quisieron atacar a ese día. Es lamentable, muy lamentable. Pero tengo muchos cuentos, muchos mencionados, muchos daños para que sepan. Y ya me contaron un poco lo del mango. Ya, ya estaba, estaba bien muerdo en tu cintote. Resulta que el día que yo fui a la presencia y que vi que estaban solicitando el permiso, que el permiso lo manejaban como un cierto rubro, donde se maneja como una fiesta patronal, pero que decía no alcohol, y que ahora la nueva directriz a lo que me contaron es que supuestamente todos los permisos se hacen en línea para el gobierno del Estado, para eventos como de ese tipo. Entonces, cuando van a 1-4 o cuando hacen el trámite, ok, si se los damos, nada más pasen ese permiso municipal, pero el permiso municipal se dice no alcohol, o no alcohol en el mango. Y la que andaba aquí va a ser negociado. Y se les compró esta mala la tequilera, porque cómo anduvieron promocionando, no sé, a través de ese evento y en última no pudieron vender ni alcohol. Ni están, ni nada. Pues eso habló de una mala y pésima organización, tanto de los locales, como gobierno del Estado y como gobierno municipal. O sea, que los estudios valían por por la madre. Pero el evento fue muy concurrido, el de hoy mismo. Pero sin alcohol. Pero, ¿pero cómo quieres tomar o qué? No, pero ¿cuándo fuiste un bautizo sin alcohol? Sí, pero si se tomó una michelada, un mojito, algo, ¿verdad? Pues los que compraron y llevaron, pero que vendieran ahí. Nada. Y si tequilera se quería promocionar, se les pudrió estar mal. Por malas leches, señor. Este, hay que decirle al público, ya tequilera ya se pasó de lista. Nada más eran buscando estos eventitos para, ¿cómo se llama? Para promocionarse. Para promocionarse. Sí, es que son pasaditos. Yo ya vi cómo está la onda. O sea, dice, falta el camarillo y, por lo menos decir, se fue la mezcla de camarillo, pues después se saca la tequila. No, no, eso sí. No, tampoco no tienen un presupuesto. Se quema tan gacho que el tequila, ¿qué es lo que cuesta? No les da para un presupuesto de, ¿cómo se llama? De publicidad. Tienen que andarse colgando los eventitos que hacen en el municipio. Pero fíjate, ¿cómo cuando eres mala leche y quieres hacer las cosas a tu manera, a tu contentillo, disfrazando las situaciones, desde el primer momento te salen mal? Recuerden que yo en un programa anterior les comentaba, ah, no, pues esta fulanita americanita va a tomar las lindas del festival, ella está muy capacitada. La verdad, eso no se lo niego, la chava sabe. Sabe chingar. Sabe chingar. No, también aparte, es una mujer que trae hidratto. Pero, cuando quieren hacer las cosas mal, les salen mal. Desde un momento en que se llevó a revisar la rueda de prensa a León, dejando de lado a los medios locales. Ah, porque allá estaba TV4, allá estaba... No, no, no me acuerdo cómo era. A ver, mándame el video. Donde estaba TV4, donde, o sea, según ella, a nosotros no nos necesitó. No, no necesitaban estos pobres medios ignorantes locales. Pero, ¿qué tal el video que les grabaron allá? Fue lo único que no vi, que le dio vuelta en las redes sociales, porque no vi ni TV4, ni TV Azteca, ni todos los que ella dijo. Que habían estado... No, nos habitaban los perros, que por qué no fue camarilla y venga movís, que por qué no nos pagaron. No, no nos invitaron. Nos estaba llegando la invitación vía WhatsApp, sin un golentín oficial, sin nada. A las 11 y media de la noche, no sepa. ¿Qué? Sin ninguno, o sea, no. Mándame el video. Déjame buscarlo. Para poderlo poner en el banque. Y me va a dar cáncer, si no va a ver. Y que en nuestro auditorio puedan apreciar qué fue lo que se presumió del festival del mango en la rueda de prensa, que fue hace, ¿ya qué? ¿Ocho días? ¿Quince días? Pues sí. No, es que... ¿No me viste? No, es que... No, no somos tontos para no saber que una petriguera no tenga un presupuesto de medios de comunicación y también de apoyo a eventos como estos, para que sí se le den discusión a su producto, pero no aprovechándose de esas circunstancias. Por ejemplo, a ver, ¿cómo haces un evento a nivel estatal? ¿Por qué? Porque querían discusión estatal. Pero, ¿cuál discusión estatal si no vino la gente que se esperaba? No, no, no es que era otra gente local. A mí sí me da gusto que se agradecen eventos de esa magnitud aquí en el municipio de Péngamo, pero que se le sigue dando continuidad, ¿no? No, pero... Ah, ya me hicieron enojado, ahora sí. Este... ¿Por qué no decimos? Porque nos invitan eventos que nosotros vamos con toda la intención de apoyar. Claro. Y no nos tocó un evento donde nos invitaron, agradecimos la invitación, pero nos invitamos para apoyar a la gente y no llegamos y ya estaba todo montado para promocionar la tequilera. No, esas son chingaderas, eso sí no. Si me van a invitar, para eso no me han invitado. Este... No, vamos a sacar el video. Te cago. O sea que está terminado porque ya se chingó, Luis Bravo. No, es que eso es abusar porque una tequilera, de verdad, ¿cuánto cobran en la tequilera por una festita ahí? Más de $25,000, $30,000, ¿cuánto cobran? No, no. A ver. No, y total, pues, que... Ah, mira, aquí está. Mándale a la rata, ustedes. Aquí está. ¡Anda, pues! ¿Tiene chingado, Luis Bravo? Es que eso es abusar. El que tuvimos a nivel Estado, por invitar medios que no eran locales. De verdad. Para la otra, que los medios... ¿Lo enviaste? Es que estaban dos, pero la comandante de la página. Y después nos dicen, te tomo una porque ya han tenido nada, no sacaron nada. A ver. No, pues es que es un chingaderas, eso sí no se hace. Prensa cultural independiente. Entonces, para chingar, ¿quién ve eso? A ver, no. ¿Cómo vale? No, no. Esas cosas, no. Eso sí no. Pero estaba bien, o sea... Realmente... No, no, no voy a... No voy a decir nada. Es un medio tan respetable, pero a lo que me refieres es que no está aquí en el municipio. La que el mercado que ellos tienen de su comunicación está netamente en León. Híjole, pero pues fíjate que para ser un medio de León, tiene muy, muy poquitas visualizaciones. Tiene videos con 47 reproducciones, 55 reproducciones. Oye, si no saben hacer planes de comunicación, nosotros les vamos a hacer con las clasicitas, porque... No, no, no. Es que saben que esto de los medios digitales no es abrir un pedo, una página y empezarle a subir nada más. Tú sabes bien, Camarillo, tú, Luis Raúl, que pues lleva un trabajo de años. Hoy justamente estaba platicando con una persona que trabaja en el gobierno del estado de Buena Cuarto. Es un servidor público muy activo, en donde me dice, Pues no, María, es que yo me acuerdo de ustedes, tú, con mi papá, desde el año tal, tal, tal. Nos veíamos seguidos y yo así como que... No me acuerdo, no me acuerdo. Pero la gente a nivel de estado nos ubica. O sí, más bien. No se me va a caer, no me acuerdo. Pero no le iba a decir, es que no me acuerdo de ti. Pero o sea, digo, yo aparentemente, ya te lo había comentado, les había comentado a ustedes, que yo trabajo sin mirar al de al lado. O sea, yo simple y sencillamente, sigo haciendo lo mío, sigo haciendo lo mío, no me distraigo, me enfoco en mi meta, y creo que me ha funcionado, porque, al menos para mí, como ahorita que estoy viendo este medio, con 42 reproducciones, 30 reproducciones, y decir, ¡ah, caray! No me ponen para que vean así. Pues es que no me encuentro. Es que me lo está llevando. Me envió la página y me envió la página. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Yo ya me disfruté, y le dije, ¡oh, está mi chocolate! ¿Tienes dulcecita para darle a ver qué es? Es que, además, ya por lo que dije, porque me supure, es una tequilera que tiene un prestigio ya internacional, hasta cierto punto, y deben de manejarse con ese nivel, tanto en la área de comunicación, como en la área de marketing, y como en la área de ventas. Tienen que hacer un plan estratégico de marketing, por si no lo sabían, tienen que hacer un plan de medios de comunicación, y no andar a las caíditas con el ventito de pétamo, para que eres, ¿cómo se llama? No gastar en tres pesos que les pueda salir su difusión. ¿O cómo ven? Pues yo recuerdo que en su momento, que era Corraleco, tenía inclusive un programa, entonces, ¿no? Voces de Corraleco, y era un programa muy bueno. Lo conducía mi buen amigo Salvador Abad, no sé qué haya sido de Muchaba Abad, tuvimos el gusto de responder en muchas ocasiones, en ese tiempo allí, donde estaba la Casa Popular Mexicana, su servidor tenía un escabamba, un patio, y ahí llegaron y están las voces de Corraleco. El chababal, pues allí, pues asistía ahí con nosotros, y pues sin inventarían, no sé qué pasaría. Pues yo me acuerdo cuando una materia salió en la película de Harry Potter, y ahora qué, ¿en culos? No. ¿Y qué sabes qué? Creo que borró el video. ¿Sí? Es que ya no está. ¿Ya no tiene el lugar? No, no, no está el video. Está en el festival del mango, pero nada más. En el video de Harry Potter. La que es la rueda de prensa, pero en otro video ya lo borró. O sea, si es que no estaba bien con él. Ya, déjate su tema. ¿Cuál es el video? Ya pasó, ya hay más buzos que a perusos. Pues aquí la recuerdo. Pues desde ahorita comiencen a organizarse. Saquen el permiso con alcohol. Con alcohol. Pero ya no le den juzgado a otros que nomás quieren colgarte de de estos... Ah, y tequilera, paga tu publicidad, ¿no? No, 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 no. A las bebidas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Dice que ella no necesita de eso. O sea, ella no, pero el tequila sí, porque está un poco muy guapo, ¿no es? Una de las cosas que realmente se me hace muy deshonesto es que se quieran colgar de que la tequilera que está ahí cruzando las vías es la... La ex hacienda en donde vivió mi herida, cuando no es cierto. Eso, eso no es cierto. Y eso es lo que ellos le dicen a todos los visitantes a la hacienda de tequila, cuando no es cierto. No engañen a la gente, no engañen a los turistas. Bien, don Leonardo nos trata muy bien, y por eso estábamos encantados con la tequilera, pero con estas cosas que hace su equipo de trabajo, ¿no? ¿Ahora que no? No, eso no es... No, ahí es la hacienda de Villas, señor. Yo ya he con ocasión que vi un video, pues no se habló de ellos, no sé si que hacían un café y que hacían vacío. Pero, Mieli, fíjense, hay tequilas emergentes aquí en Péjamo que le echan ganas, porque ahorita vas a ver un tequila que se llama El Vencedor. Este, y de verdad, son empresas pequeñas que se están levantando y no hacen las cosas que hace esta tequilera, de verdad, se pasaron. Pero, pues, bueno, ya nos tocará en la administración. El pecado lleva el gasto. Pues, el pecado ya está los experimentos. Otra cosa, mal imposible, más interesante, más importante. Les comento también que, como estuve en la... Ese día que estuve en la presión y les vamos a contar todo. Resulta que fui porque nos dió la... ¿Se acuerdan que nos dió un entitazo? Que se iba a hacer emocionador. Ah, sí, gente de Santana. Gente de Santana. Pero la realidad es que ellos lo que buscaban es que los apoyen para la fiesta, porque mañana va a hacer la fiesta y va a estar en Juana, va a ser el 20. Van a tener buenos grupos y que estábamos por viajar en Juana. Así que, ¿por qué no vamos a...? Miami, sabadito. A lo mejor, sí. Sí, por ahí, que... Ay, se me fue el nombre de... Ay, 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 el güero me va a colgar. Me va a colgar el güero porque se me pasó mi güero, disculpe. No, ¿cómo se te va a pasar? Cruz Guzmán, aquí está Cruz Guzmán. Cruz Guzmán, por favor, podemos hacer un acercamiento a nuestro camarógrafo estrella. Cruz Guzmán y familia, te invito este 20 de julio a nuestra gran peregrinación en honor a la señora de Santana. Acompáñennos al recorrido desde el Perro Negro en punto de las 5.30 pm y en punto de las 8 pm. Comenzaremos con los bailes hasta las 3 de la mañana. Ven a disfrutar con tu familia. Invita a la familia Guzmán, Cruz Guzmán, Santana. Ahí está la invitación. Un abrazo que el güero Guzmán, hombre. Pues, ¿faitó con el... Sí, mañana prácticamente va a correr a cargo del güero Guzmán. Pues, ahí todo el que tenga en Santana, Pacueco. A mí lo que me llama la atención, ¿quién es la administración municipal, la delegación? Pues, ya les va a ganar, ¿eh? De hecho, ahí yo estaba grabando y nada más dijeron que se comprometían a ayudar, pero no con quién. Ya no sé por qué queda la prueba. Oigan, pero tengo un tema con grúas guzmán. Hace poquito fuimos con ellos, ahí a Santana, Pacueco, en una bodega donde ellos guardan sus unidades. Y ellos ponían al servicio de la ciudadanía una unidad de emergencias. ¿Acaso no los han dejado utilizar unidades de emergencias o cómo es? Bueno, es que ellos se manejan allá en Santana, Pacueco. Sí, ellos se manejan de una manera turista, de una manera que... Pues, deja un buen sabor de boca, ¿eh? Y son varias las unidades. Fuimos hace cosas como de poquito menos de un año y adquirieron una unidad completamente equipada. Por ahí, en su momento oportuno, les dimos a conocer a ustedes esta unidad, inclusive fue una instruccionada. No, 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 no. Rúas Guzmán es una institución que está a la altura de dos metros. Bueno, pero yo por qué hago referencia a esto, es que ahorita, bueno, el día de ayer, antes, ¿qué es el día de comenzar de la persona? Ayer, que había una persona en Churitrixeu, a bordo de una copia que estaba recibiendo los servicios de emergencia porque se sentía muy mal, le dolió el pecho, le dolió la mano, entonces era un posible infarto. Y pues de ahí que se requería el servicio de emergencia, marcaron, no contestaron y fue trasladado en una unidad particular. Entonces me llama mucho la atención que si ahorita que se está requiriendo de este tipo de servicios de emergencia porque el Cruz Roja quien sabe dónde está, pues podría entrarle uno a mi irmán, al quité. Pues casi. Si tienen ellos unidad de servicios de emergencia. Es complejo, maravilloso, las tardas se les veía. Pero, pues yo considero que lo están haciendo bien porque de la vía para allá. La única vez que le contaba una, estaba con unos amigos del seguro y yo estaba sacando el tema de las ambulancias. Y dicen, ay chicos, si no llevamos los que están malísimos, o sea, irá plata menos vamos a parar. ¿O qué no es que las emergencias de aquí? No, pues me la mataron. Hay que, qué jodidos estamos todos ustedes, la verdad es que si quieren. Oye, por aquí jugamos Luis Raúl, el contingente de Santana, piden apoyo a las fiestas patronales. ¿Lo transmitiste en vivo, les parece, si escuchamos un poquito? Oye, vean apoyo que está atrás, porque yo en plenitas, vamos a traspontar. ¿Ustedes desculpen a la obra del auditorio? Vamos. Ahí nos estaban esperando por la noche a la hora. Estaban los descargidos, los tenientes de próximamente, que es lo que se emite por parte de la gente de Santana, que manifestaban que no les cumpliera. Ahí está muy bien el ministerio de cargos, que estuvo muy fuerte. Este es el reporte del día de hoy, aquí en la presidencia municipal. A pocos meses de que se aline esta administración, y termina en una situación en la que hay muchas preguntas, pocas respuestas y poca posibilidad en el manejo de los recursos, que estaban destinados precisamente al campo, y en el que se manifiesta que al parecer, pues las personas que manifestaban que iban a morir al campo, pues han dotado en diferentes objeciones, en sentido contrario al beneficio del campesino. Oye... Es el reporte del día de hoy, que no es peligro. Primera vez en mucho tiempo, creo que desde cuando fue lo de la presentación de las candidatas a reinas, que veo gente en la presidencia. ¿Se los juro? Sí. O sea, siempre va que estás solo ahí, desértico, no hay nada, parece que no hay administración. No, dicen que vayas como después de las seis, un chico de cajas con expedientes que llevan... ¿Qué a dónde llevan tanta caja? ¿Cómo crees? Yo vete en la tarde para que veas que a que ellos sacan de la presidencia, pues que abren esas cajas. ¿Por quién estaba encabezado este contingente de mandana? ¿Por qué no tienes idea? Ese estaba nuestro amigo Guzmán, pero no sé si por ahí se ve, y el señor de negro era parte de los dirigentes. Nada más que antes de eso hubo un plentazo en la sesión de cabidos. ¿Un plentazo? ¿Por qué? Ah, y que hubo sesión de ayuntamiento. Ajá, y grabamos todo, pero vea que ya lo analizamos y para qué... Voy a buscar la sesión de ayuntamiento mientras tanto esté... Sí, ¿verdad? Ah, pues principalmente el tema fue que el presupuesto tenía que ser la primera modificación, una situación así. Una adecuación. Una adecuación. Y el tema principal es que manifiestan también con su sentido regidores que no se les da información de nada. Y que cuando se hace ese tipo de situación, pues parecería como que van por la vez de los otros, porque no saben exactamente cómo van las cosas, como para tomar una decisión más altera, no les informan de muchas cosas a lo que manejan. Y total, que también hay suspicacias porque hasta cierto punto, pues ya les faltan dos meses para ir, ¿sí? Entonces, tráenlo de que ya tienen que cuadrar todo para entregarlo. Y dentro de esa imagen solo ellos saben qué movimientos hicieron. Bueno, miren, la ley no permite las adecuaciones, claro que sí, está perdido por la ley orgánica principal, la ley de ingresos, y es darle y es legal. Estaba yo desluchando por ahí que hablaban de formas y formalismos, y yo no concuerdo con eso, ¿eh? Tienen que ser protocolos, y los protocolos se deben definir. Si bien es cierto, se arriba a la esencia misma del problema, aún violentando esos protocolos, o formas o formalismos que no le damos, pero son protocolos, y un protocolo debe de respetarse. Y más en cuanto hace a que se les signa por ahí a los regidores al ayuntamiento una especie de listado con la agenda, con los temas a tratar, y que resulta que ya están por ahí en transacciones, se los cambian por completo ellos. Ahí se violentó ya el protocolo. Ahí ya no vamos a hablar de formas y formalismos, sino de... Que si se agenda una reunión de ayuntamiento, se debe de respetar ese protocolo, y a lo mejor tal vez adicionarlo, pero no, no modificarse los profesores que no modificaron, a decir de lo que debe ser. Yo no creo. Yo jamás he asistido a una reunión de ayuntamiento en esta administración. Pues, eso sí fue grave. Primero porque no se nos indica. Ya sé que son públicas, podemos estar, pero para estar viendo cabrones ahí, y que todos, por fin caso. No, eso lograré todo, nada más subí ese extracto porque después se andan queriendo colgarla en nosotros. Pero lo que pasó ahí sí fue grave. Y para que nos vean todo el auditorio que está en los ranchos, ahí se tocó el tema de que se pudo haber hecho muchas partidas para beneficiar a los campesinos, y al final, pues, nada más apoyó con poquito fertilizante, y venía una partida de millones de pesos para apoyar al campesino, y vale madre, que lo van a realicuar. ¿Cuánto lo van a realicuar si ya faltan dos meses para que se vayan? Eso es una tontelía. ¿Qué pasó? Pero sigan confiando en sus, ¿cómo se llaman? En sus personajes que dicen que los van a apoyar. Porque ahí no igual dan nombres, porque después se cuelgan y luego van a otros lados a querer hablar de lo que hablamos aquí. Pero lo que sí se me hizo grave es que se pudo haber ayudado a los campesinos, y lo que supuestamente se habla por debajo, es que esta partida no se aprobó porque ya le tocaría a la próxima administración de Morena dar esos apoyos, ya no alcanza el tiempo para que lo hagan, entonces que se chique el campesino si fue así como lo están. A ver, estamos a dos meses de que cambie la administración, y lo vuelvo a repetir. ¿Tres meses? ¿Tres meses? O sea, mejor que se vayan con la carga. Pero el tema es que, ¿cómo van a beneficiar a Morena? ¿Cómo van a, cómo Dios acá me va a entregar ese, ¿cómo se llama? Ese recurso, y ahorita pueden mover el dinero más, ¿cómo se llama? Más en corto, en cosas que pueden sacar en estos dos meses. O sea, ¿no les vale más de los campesinos como quien dice en muchas palabras? Y la chico, ni yendo a bailar a Chalma, ni yendo a bailar a Chalma, me interesa ya esta pésima administración. Ya me dio el maldito, se hundió el barco. Pues estos videos y todo ese material está guardado para cuando quieran ir con Morena y con el campesino a decir que los apoyen, me van a tener que demostrar que lo que está en esos videos no es cierto, porque aquí lo que se vio es que no apoyaron al campesino. Y el día de mañana tampoco van a tener cara de decir que quieren encabezar un proyecto en Morena cuando no quieren dejarle nada a la que ahorita es cantidad electa de Morena. Entonces, ¿o cómo ven? Anda muy tranquila, lecho. No, no está cansado. No, no está cansado, los estoy escuchando. ¿O cómo lo esperen? Mal, 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 mal. Bueno, anteponer intereses políticos al bien común no es dable. Definitivamente no es dable. Yo creo que aquí lo que se debe de manejar y siempre debió de haberse manejado era el bienestar social. Y no estar viendo por cuestiones de él. Es que ya aquí el tema principal es que ya no se está trabajando para partidos, no se está trabajando para la sociedad. Así es. Yosahami entra como alcaldesa, pero no tiene nada que ver que sea de Morena. Está trabajando para la gente. Se te borran los colores cuando entras a una ministra. En teoría, en teoría. Porque en la praxis ya sabemos que tomo máscara. Pues, saludos a Yaran, dirán aquí, pero así es. Oigan, yo quiero abordar el tema de Sofía Güell. ¿Quién es Sofía Güell? Ah, bien. Sofía Güell es esta mujer. Aquí la vemos. Les voy a leer. Es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guadalajara. Es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guadalajara. O sea que ella está a cargo de nuestra hermosa Feste. ¿Sí? Porque ya sabemos que es la Feste. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Así es. Dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, que encabeza Alba Cabeza de Guadalajara. Y, bueno, el tema tan polémico con ella es el que desató Yulma Rocha. Yulma Rocha deja el descubierto que Sofía, mi maestra, porque fue mi maestra, un diplomado de periodismo, que levantó la mano para ocupar ella en el cargo, que tiene actualmente Alba Cabeza de Baja. Y entonces Yulma dice, dame un momentito, o sea, la esposa del fiscal es propuesta por él mismo, para ser magistrada. Y ya ahora van a dejar a Sofía, pues, entonces, ¿en dónde está la renovación? ¿Dónde está el cambio? Van con lo mismo. Van con lo mismo. Van con lo mismo. Van con lo mismo, exactamente. Si te diga de mí, va a dejar a la maestra Sofía a cargo, que no dudo, que no dudo de su capacidad, porque es una mujer muy, muy preparada. Incluso ella, de verdad que recibió un reconocimiento, adivinen de quién. Enrique Peña, en Palacio Nacional, por el mérito en su trayectoria, una mujer policía de alto rango, súper capacitada, pero aquí el tema es, otra vez, los mismos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Usted tiene la opinión para nosotros? Pues que ya, de por sí, se sabe que ya casi está perdido el Estado para los próximos seis años con estas acciones, si no tienen una buena repercusión para la gente, pues se van más para abajo. Miren, pues de qué nos abrigamos si a nivel federal es la misma situación. Es que el siniestro y defasto Mario Delgado, todavía dirigente de Morena, ahí va la Secretaría de Educación Pública. Pues ese señor, híjole, híjole, pues cuál capacidad tiene para dirigir una secretaría de esa gran importancia, dejar en este tipego la educación de nuestros hijos. Dice nuestro amigo. Híjole, la verdad. Dice Juan Carlos, nuestro amigo, un saludo. Sofía es comunicóloga, egresada de la Universidad de La Salle. Hablemos, pues, de algo importante que le interesa al pueblo, como lo de Zamarripa y su familia, que todos los tiren cobrando del erario. Saludos, Cristian. Cristian, al más a te les saluda, Maribel. Hola. Y hola, buenas noches, Casandra Serra. Pues ahí está el tema sobre la mesa. Yo creo que sí debemos de tener nuevos perfiles, tanto en lo nacional como en lo estatal, si queremos ver cambios transversales. Hoy en día, la seguridad a nivel nacional está en caos. En el estado de Guanajuato, los índices delictivos, de verdad, que son sumamente alarmantes. Entonces, ¿recuerdan ustedes que se dio hace poquito un incidente en materia de seguridad que incluso Andrés Manuel López Obrador hablaba que los policías, los tránsitos que fueron baleados en, ¿cuál es el año? Muchas gracias. Se dio por el tema del... Del Maro. Del Maro. Pues el día de hoy... El hijo del Maro. El hijo del Maro. El hijo del Maro. El día de hoy, el Maro fue trasladado a Durango. En un dispositivo de seguridad sumamente... Es un fotofono de seguridad extenso. Fue trasladado en helicóptero por la Guardia Nacional, Sedeno. Y él ya está en Durango. Pero, ¿creen que se dé a causa de esto? Que se dio por los oficiales de tránsito. No, 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 no. Pero, fíjense, o sea, trasladado a un personaje que es el exilio del cárcel de Santa Rosa de Lima. Es verdad que me llama mucho la atención. Mira, él estaba en Almoroya de Juárez. Lo que ellos llaman el CPD de la planicia. De la planicia. Quienes conocemos el penal de Almoroya en su interior, sabemos que es un penal de máxima seguridad. De máxima seguridad. Inclusive, internos como el caso del Maro, no conviven en población, los tienen aislados. No, no, no es como una cárcel, como una corriente, como un cerezo aquí de Bénjamo. No, 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 no. Allá es una cosa extremosa el penal de Almoroya de Juárez. Extremosa. A los internos de gran peligrosidad, de intero, se les viene aislados, no conviven en población. Se les da la oportunidad de salir al sol en espacios de cerrados. Las gentes que van a visitarlos, a mí me trató de ir a visitar a mi gran amigo ahí a ese penal. No, una cosa tremenda, eh. Hay que pasar muchos filtros, muchas aduanas. Le quitan a uno los zapatos. Tienen que llevar unas sandalias o pasar descalzo. En calidad de visita, para poder acceder. Yo no entiendo por qué ese movimiento del Maro, del penal de Almoroya de Juárez, al penal del estado de Juárez. Lo entero, yo conozco el interior de Almoroya y es algo sumamente seguro. ¿Entonces crees que es un tema de politiquería? Sí, ni más ni menos. Llamar la atención de la ciudadanía y decir, ay, pues esto sí está bien atendiente. Sabemos bien que el sistema carcelario, porque eso es, es sistema carcelario. Cuarta adaptación, hombre, eso no. El sistema carcelario de México está por acá, León, para donde llegue a la gente. Y traemos dos temas, a ver ustedes que están más cerca de ahí, que pinta que la calle no la van a acabar, que van a estar ahí de un lado. Yo vi que tenían, yo pasé por ahí y vi que una tubería todavía requiere mucho tiempo como para que la, ¿cómo se llama?, la trabaje, pues. Y luego si vamos a esto, a de querota con las lluvias, pues no se puede avanzar mucho. Y luego el otro tema es que un par, ¿no?, para la alimentación tarde aquí en ese día, ¿no?, en que se seque. A veces le ponen, ¿cómo se llama?, para que se equipara rápido. No recuerdo el nombre que se llama, le ponen de eso y si es capaz de hacer. Entonces, lo irán a... Pero aún y con todo, Raúl, aún y con todo, vamos a denominarlo así, es la obra máxima, la obra cumple de esta administración, la realización de la calle de Goyal, pero ya dejó mucho que es decir. Pero no hay un tránele que van a traer una paraquita para, 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 se habla como, por favor, todavía no lo han confirmado, pero pita que sí, porque supuestamente ya hay ese monstruo presupuesto. Lo que no nos quieren comentar es que como para desviar la atención, van a sacar que las, las, las albercas se van a reactivar o no, 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 así. Pues, eh, eso para mi criterio, Raúl, a mi criterio, no es relevante, hombre, no. Ahí está el ejemplo allá en Puerto Nuevo, Guanajuato. Un saludo al señor de Panada Sirve. Bueno, si yo lo que quiera que vale que le diga, a ver ya, doctor, este, Leo, que en Goyal, estoy seguro que va a decir, Panada Sirve, que ya se va a decir, es casi el hecho. Bueno, ahí está el ejemplo en Puerto Nuevo, ellos tienen su alberca semiolítica y le echaron a jalar luego y luego que terminaron de hacerla. Pues aquí siquiera que... Aquí fue un tema político, eh, los senos, los senos políticos. Hay que recordar que esa alberca olímpica se hace en el periodo constitucional de uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido por acá. Me refiero al titán de detalles, el señor licenciado Eduardo Luma y Elisar Arasco. ¿Qué acabó a la luna? Las 500, casi 600 acciones de obra pública que realizó. Eso fue lo que lo vino a acabar. ¿Por qué? Los serios, los serios políticos. Bueno, es que en su periodo recibió un gran presupuesto. ¿Tiene el dato de cuánto presupuesto aterrizar? Si no mal recuerdo, el último año era pegadito a 2.000 millones de pesos. ¡Guau! Pero miren, le voy a decir algo... Claro, se sabía mujer. Pero hasta el día de hoy de Lalo no habla mala gente. No, no, no. Los compañeros negros dicen que a todos los trató bien. Pero otra pregunta, desde los de ahorita iban a ver lo que es. Lalo tenía la virtud, inclusive, ¿verdad? La virtud de saber convivir... Y con él inició la digitalización de los medios digitales. Así es. Le dio un presupuesto a todo ese tema. Dio a conocer su obra y tiene un gran legado. Recordemos a él, el parque lineal, el... ¿Cómo lo llaman? Sí, el parque lineal. Que también por ser los políticos no se ha echado a caminar. No, sí, sí, nos dijo una vez. A ver, están chiquichillos, pero ¿a poco no la gente no va a caminar? Sí. Muchísimas caminas. ¿Y a poco la gente no nos puso árboles? Es que están chiquillos. Estaba el Gómez Morín, el centro deportivo Gómez Morín, que también estuvo abandonado muchos, muchos años por los chinches en los polinesios. ¿Cómo lo revivió? Cuando nos llama gente de la colonia Corral de Piedra, nos invitan y dicen, Camarillo, Maribel, vengan. Es que estuvieron a punto de violitar a una niña a escasos 30 meses en el centro de Gómez Morín. Fuimos, levantamos una investigación, se la fuimos a conocer a ustedes. Y la verdad, le echamos un montón al doctor Juan José García. Ah, sí. El Diego dijo, yo voy. Y estuvo allí, dialogó con los residuos y todo. En consecuencia, se echó a caminar a ese centro. Incluso había oficiales de 24 habitaciones. No, y antes de lo que hayan cargado, se acuerda, toda la gente viene contenta. Y eso es un buen político. Sí, sí, sí. Hoy creo que ya no se le da la atención debido al centro. No, ahorita nada le importa. Pues sí, ahora voy a decir, estamos pedazos de puras hierbas, pero ya no es que vayan a servicios básicos, sino que a algún marihuana no le echen cerillazas, se prendan todos los árboles. Bueno, retómanos el tema con la luna, pero yo recuerdo que tomo las riendas de la administración cuando sacó a un manrique y esa adverca estuvo funcionando, ahí se hacían eventos. Pero ¿por qué los gobiernos panistas no hacerlos políticos? Porque bien, acuérdense que entrevistamos a Pedro Chávez y decían que era como un gasto de 100 mil pesos, no hace mucho. Es que esa base de panes de soldados... Pero ya los chulos del Correo de Piedras se robaron todo. Pues está en desuso. No, ahorita está la barba. Bueno, ya está ahí el cuartel de la parte de la presidencia. No, pero la cosa es que es por eso lo que me da la atención. Déjense una vuelta a la alberca semiolímpica de Pueblo Nuevo, Guanajuato. Y verán que no es un gasto como lo quieren. No, 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 si hay un par de gasto de electricidad. Ya el edificio ya está. Es un gran elefante blanco, pero como quieran verlo, ahí está, no está al extremo de la ciudad a 20 minutos, una hora, está aquí cerquita a lo corto. No veo cuál es la deficiencia ahí para no echar la tarde de mi amigo. No sé, los polos. Pues miren, vamos a ver, se dice que oficia. O sea que no quieren a la loruna. Mes, mamá. Mes, pero ¿por qué no lo quieren? No, pero lo mismo, porque lo superó en muchas cosas. Sí, pero acuérdense que también tiene un pedo, que no se acuerda que le hicieron una pucha mala jugada y a última no tenían las escrituras del predio o algo así, ¿no se acuerda? Sí, una onda así que se abrió mucho tiempo, que tuvieron, o sea, como que no estaban regularis, no hicieron bien la documentación y estaba el nombre de alguien ahí y a última no se acuerda. Algo así estuvo en la, me acuerdo en aquel tiempo. Pero ahorita lo interesante es saber, van a usar panes de solares y la van a retirar o van a hacer oficinas. Ya lo decía Maribel, el petólogo de Jacobo, Malditos Romero, estuvo funcionando, estaba el maestro este aquí de Tacubaya, Jesús, no recuerdo el telapelido, él estaba acá, algo allí. ¿Y cuánto duró? Ya con un medio año o un año o algo así. Y atendía a la gente que iba allí a echar un ángel. Ah, hacían eventos propiculares allí, incluso un informe de Jacobo, ahí se revisó la presentación a las candidatas arenas, ahí se revisó pasarela y toda la cosa. Entonces, yo no entiendo por qué tener en desuso un lugar tan bonito. Porque les cae el gordo, Lalo. Porque les cae el gordo, Lalo, Lalo, Lalo. Sí, sí. ¡Saludos, Lalo! Oigan, pero aquí vemos... Porque ahora no tenemos la alberca de... Voy a pedirle a Douglas que enfoque el videíto, hablando de lo del tema de las calles que no se terminan y que no van a terminar aquí, vengamos. Pues ahí está esta calle, camarillo. La calle Guerrero, Guerrero, Oriente y Poniente en el que viven mucho a Barcelona. Partiendo desde lo que es la calle Ocampo hasta culminar en lo que es la calle Echegalay. Y pues, vean nomás qué chulada se ve. Vienen hasta con árboles... No sé si aquí vengan o aquí en la de Goyal o vayan a dejar espacio para la plantación. ¡Vengan, vengan, vengan! Hasta les zapatíes. Para que vean, para que vean ustedes qué bonito quedó el pavimento, ¿eh? Ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Ellos empezaron en marzo. Ya no se les echan. Es aproximadamente la misma longitud de la calle. Poquito más cortita. Poquito. ¿Como cuánto? No tengo idea, pero es poquito más corto. Pero ya está. ¿Qué será? 50 metros de vida. Ah, pues todo mucho. ¿Ya ganan a les falta el cableado subterráneo y está lista la calle? Cabrera subterráneo, ya lo llevo por ahí. Ya nadie. Pero es que todavía... Sí, eso nos van a quitar. Por eso ya nada más falta quitarlos, es a lo que me refiero. El objetivo de esto es para no dejar sin servicio eléctrico a la ciudad de Argentina, ¿no? Por eso. Y fíjense qué cosa tan curiosa es. Allá fueron pocos los comerciantes que cerraron sus negocios. La enorme mayoría al pie del cañón. Y ahí sale, hasta dándonos la explicación y todo por ahí, los trabajadores. ¿Qué gusta? Ahí está, levantándole la mano. A los campeones se les levanta la mano. Bueno, pues, miren, ahí. Pues ojalá que aquí pase lo mismo y con la regoillada de Zocaldana. Aunque vuelvo a reiterar, Raúl, aunque sea su obra maestra, ya está muy demeritado el gobierno municipal. Y por tanta tarugada que hicieron la vida de Cuba. Por tanta tarugada. ¿Vino la fe y ha hecho fuera la obra culminante célebre de esta administración? Vino al final. No, no y no. Y hay que ver si la acaban. Aunque la terminen. O la acaban, pero la pura chingadera, ¿no? Mire, no solamente los vecinos están sumamente modestos, está toda la ciudad allí. Pues uno no tanto libre. Bueno, vamos a... Pues no queremos si ya están que quieren más. Pues ya cobran en Electra, dice. Primero fue en otro banco y ahora en Electra. Como dijimos aquí que... Y ha sido en un banco, en el otro... Pero tenemos evidencia de todo. Mire, es una tredera de tiempo para trasladarnos por dentro a la zona centro. Es un tráfico vehicular en el mañana. Y se ha perjudicado sobremanera al cuento de Tenkamo con esa obra. Entonces, yo no le veo el mérito. Ya en su momento procesado, oportuno, como dicen los jueces, en el juicio de la historia, vamos a hablar de eso. Pero, ¿en qué estará? ¿Qué está tratando tanto en demanda? O sea, van a evitar como, déjame decirte, como en el número veintitantos... Mira, para empezar... Y apenas están explicando... Para empezar, no es una obra del gobierno municipal. Es una obra del gobierno del Estado. El gobierno municipal, ella aportó nomás una bala de pedícone. Pero la obra en sí es del gobierno del Estado de Guayacán. Y la verdad sea dicha, la grandeza que vaya a tener la obra en su momento, desde luego la plusvalía que van a adquirir las propiedades, no compensa, no compensa con nada todos los incidentes que se suscitan. Podemos tener una ciudad, un municipio repleto de obra pública, muy bonito y todo, pero si tuvimos un gobierno municipal prepotente, déspota, insensible al pueblo, eso viene a acabar con todo. Y el juicio de la historia ha sido lo que es. Sí, pero yo lo que les digo, bueno, ¿qué no tienen conciencia que la gente les trae coraje? O sea, que de verdad, me han de recapacitar toda la cuestión. No, ya no. Ya, ¿por qué? Hace como ocho días, estuve platicando con unas personas de una colonia muy popular aquí en Peña, donde me decían, me manifestaban las señoras que, pues que ellas encontraban al doctor Juan José García, continuamente por las calles de Pénjamo, en Insta, caminando, en la deportiva, por la calle Alhama. Echando caquitos. Sí, y que al licenciado Coyo, pues que si realmente, si yo sabía si vivía en Villas, yo no sé si vivía en Villas, o sea, es que nunca lo vemos en Pénjamo, yo tengo entendido que vive aquí en Pénjamo, en las Américas, pero luego es que nunca lo vemos caminando por las Américas, dice otra que es vecina de aquí atrás. Bueno, ya saben a qué colonia me refiero, a los frenos y... Pero pasa algo bien interesante, que el doctor en campaña, tuvo oportunidad de toparse con la gente, y reflexionó cómo hacer las cosas, y la gente le dio una segunda oportunidad. En esta ocasión con el licenciado Gregorio, pues también se topó con gente con la que ya le había hecho sus reclamos hasta cierto punto, pero en este momento pasa algo. A mí me están marcando todos los días, preguntándome que si yo tengo contacto con ellos, que si la administración va a cumplir los compromisos que adquirieron con mucha gente, y le digo, pues, no les quito una ilusión, pero pues tienen que tener claro pues que perdió. Tienen que tener claro que que si les hizo un compromiso y no lo pueden asumir ya, pues ya está en cada persona analizar su situación. Porque es algo que hay gente a la que se le ha cumplido y hay gente a la que no. La administración pues como tal, compromisos que tenían. Y solo ellos saben el manejo de sus finanzas porque el dinero ha seguido llegando. Había una planeación para hasta el último mes de que el fin de trabajo los compromisos que han hecho más o menos, pues hay que la gente, pues, ¿qué les decimos? Y no bajarse las orejas y llevárselos. Y por el extraño, ¿qué es eso de planeación? Quiero felicitar a Lorena Alfaro García, presidenta electa del municipio de Ida 4. ¿Saben por qué? Porque está teniendo el tino, está teniendo la visión a futuro de formular un plan de planeación precisamente con miras hasta el 2050. Hacer su trabajo. Y están convocando a la ciudadanía, a las organizaciones civiles a que participen en la elaboración de ese plan de planeación hasta el 2050. ¿Qué va a suceder con esto? Que se le va a dar a mi querido Ida 4 un enfoque, un enfoque de desarrollo hasta el 2050. Imaginen ustedes, estamos hablando de 26 años, 25, y aquí a que se termina la elaboración de ese plan. ¿Mi querido Peña? Bien, bueno. ¿Pero es la culpa del padre? ¿Cómo van a decir el que se importa? No, no, la culpa del indio sino que no hace tu padre, así de sencillo. No, es que yo no entiendo qué fue lo que falló realmente en la administración yo veía realmente que traen ganas de ímpetu, pero, ¿qué es lo que los conlleva a terminar de esta manera tan catastrófica? Cuando empiezan, cuando empiezan a subirse demasiado a lo del indio, cuando empiezan a ser prepotentes, abusivos inclusive, ingratos, malagradecidos, hubo una serie de circunstancias que provocan que este gobierno que está por terminar, la verdad lo que dice mucha gente, se va a lo que odia. Pues aquí lo principal y donde nosotros vamos a tener participación es que ahora que se ponga a Aldo Marx como presidente del partido, aquí va a empezar la rebatinga por ver a quien pone y ahí nos va a tocar cobrir a nosotros ese proceso y con qué cara van a ir a buscar a los militantes de las comunidades, son como unos 600, no, 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 y el otro día veía a una persona por ahí en la zona centro, luego me lo vuelvo a encontrar acá por Universas Cali, trae su, su motocito de, ¿cómo se llama?, de basura, su escobita, su recogedor, y lo veo y lo lucho, qué hijos de su, y nada más de su hongos patista, ¿por qué?, ¿por qué esa expresión?, el señor tiene, pues desde que era joven, militando en acción nacional, él tiene voto duro, trae de abajo, viene cierto, el señor no tiene mayor instrucción, él viene del cerro, anda ahí con su sombrerito y todo, y este, y lo va a ir valiendo calle, si yo muero el alcalde, hombre, se llama Antonio, el señor, hombre, Antonio, usted no, no es para que ande valiendo la calle, usted es gente de nuestro partido, pero, y la lealtad, la lealtad se debe de premiar, ¿sabe qué?, véngase a la presidencia, hombre, aquí hay que pedir, hay este, de IME, o a ver qué, pero no ande de cualquier de Brasil, son unos hijos de la tiznada, los países, pues nos vamos, nos vamos a ver, nos vamos a comer el pollito, ahora que se haga las elecciones del pan, las internas de Péngamo, porque ahí, todavía vamos a sacar chispas, pero oigan, me dicen que no hay nada más, suena alto, marquete, que la rueda reina suena muy fuerte, es que es pan con lo mismo, de vuelta, es pan con lo mismo, hay que recordarlo, el siniestro y nefasto, gobernador de Guanajuato, Diego Sinuega, Rodríguez Vallejo, se rodeó, al igual que Magregor Mendoza Flores, se rodeó de un grupito, según ellos, de científicos, de sabiondos, y secuestraron a partir de la acción nacional, secuestraron al gobierno del estado de Guanajuato, y secuestraron al gobierno municipal, y es a esa ser razón, es la que él está planteando, toda la madre acción nacional, y siempre los mismos, los mismos, los mismos, yo creo que todas nos han enfrentado, a la realidad, de que una vez que salen, el poder se acaba así, ya víctimas, y les van a hablar, con cuánto nos nos ha pasado, que de a mis déspotas, cuando ya salen, es una situación, a ver, pero tuviste la oportunidad, de ayudar a la gente, tuviste la oportunidad, de ser, alguien que le aportara algo al pueblo, y te aportaste así, 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 y en un pinche ladrillito, te quisiste sentir, lo que no, yo lo quiero mencionar, voy a recordar, a un expresidente municipal, de aquí, de Béjame, pésimo, pésimo, y vi algo, y quién lo pegue, y quién lo jume, y quién lo salude, fue un hombre, por ahí encerrado, ya en sus actividades privadas, yo tengo ahorita, que será unos dos años, que no lo he, pero a ese extremo, se llega, a ser repudiado, asqueado, asqueado, al pueblo de ellos, y la gente no olvidar, la gente no, ¿cuántos, cuántos odios, les queda, una vez que se hagan, unos cinco, seis años, no hombre, este que le comento, fue por allá, en los, en los ochentas, y todavía tiene, el clamor, de la gente, que va a hablar, que hagan, y que lo vean, y no hombre, yo que lo veo, un milio, cinco, dos, cinco, mira, ¿cuántos, dicen, Nibia, mandará, la pregada, todos los amigos, de Diego, Aldo, Juanita de la Cruz, y con más ganas, Goyo, por eso, le surgen, a los panistas de Diego, sacar al nuevo dirigente, porque la nueva gobernadora, tomará las lindas, del Estado, y del país, el colastero misterioso, es un puro falso, pero dentro de, ¿quieren que nos taquemos? No, pero, pero, pero dentro de, dentro de lo que está, dentro de lo que está diciendo, le asiste toda la razón, Don Enrique, que le anda mandando por ahí, mensajes, el profe, el profe, el profe, que cadera, hola, que dice el profe, neno, que, que, es que si ya no son amigos, oigan, que no, ayúdenle al profe, el señor lo necesita, yo aquí, personalmente, en estos momentos, lo digo, la semana que entra, yo le voy a llevar, una cantidad, ya le llegué a una, le voy a llevar, más dinero, al maestro, Guillermo López, y le diga, porque es mi amigo, porque lo estimo, y porque sé, las condiciones, en que está, en estos momentos, aquí el gobierno municipal, le debe, 30 mil pesos, de su convenio, del año pasado, si el profe está enfermo, si el profe está enfermo, lo necesita, no se pasen de ganas, usted lo indique, me refiero a lo cierto, no se pasen de ganas, si, páguenle, pues del año pasado, qué malo, si el profe tiene cáncer, tiene cáncer, páguenle, o mar Gregorio, páguenle, no sea tracadero, o mar Gregorio, páguenle al maestro, él le sirvió, le levantó el bravo, en su momento, o mar Gregorio, páguenle, es que el profe, realmente, sí necesita, él trae una enfermedad, trae su cáncer, ya, entonces, pues ahorita, no ha podido trabajar, está así, el poco, delgadito, y ojalá que el profe, pues salga, avante, y luego la administración, para que sea su señor paro, ha tenido realmente, unas situaciones, muy complicadas, y si puede trabajar, como ese mismo, no, y solamente, que la administración, sí, por ahí, hay un adeudo fuerte, y él necesita, ahorita el presupuesto, para sus quimioterapias, y es lo que, lo que contrasta mucho, que hay gente, que ni siquiera, de la calle de Goyaro, y le dio dinero, hasta, ya le decimos la cantidad, porque luego dice, que los, entonces, ya más, fueron desde 10, 20, entonces, se ponen de 15, de 15, de 15, de 15. Entonces, ¿por qué, una persona, que ahorita, tiene un problema, de la salud fuerte, no se le paga, lo que ya trabajó, y hay personas, que ni siquiera, ya se lo robó, oye hombre, oye, bueno, por aquí tenemos, y su amigo Goyo Mendoza, ya la sentía ganada, y tocó con el poder del pueblo, yo por ahí traigo, un tema, que me hicieron llegar, que lo haré llegar, lo haré saber, en el próximo programa, porque creo, que lo dejo de investigar, a fondo, porque si es un temita, algo, que se dio, por las elecciones, y que bueno, pues, que se confió, porque tenía el apoyo, de ciertos personajes, de Moreno, y dice, buenas noches, a doña Rodríguez, también por ahí, le guía a Valerio, Roberto Valerio, saludos, de general, así es, la iniciativa, que no la presente, y bueno, ahí está, no quiere estar, ahí agritaba, pero, a ver, a ver, a ver, ustedes, Chío Cabrera, que por ahí la dejamos, en un video, en sesión de ayuntamiento, dice, Gregorio, Calvo, Goyo, calculó terminar la calle, de Goyal, siempre, lo que no calculó, fue poder, perder la elección, el tema que vamos a abordar, en el próximo programa, es en relación, a eso, que, pues, se confió, porque se confió, y sal, ay, ay, avántenos, ya se nos fue el tiempo, agradezco, muchísimo, probable atención, gracias a ustedes, que escribieron, en la transmisión, echando millas, pues, se desbosta, es como se dice, se desbosta, y hasta me da miedo, digo, ay, caray, ay, caray, pero bueno, ya lo dicho y hecho, ya, es que da coraje, pero no se preocupe, el maestro, mi maestro, que un abrazo tenemos, López, un día, se nos va a dar, la semana que entra, por ahí, me cae camarín, con un paquito de billetes, o sea, sumarnos, el beneficio, de lo que gano, en mi litigada, no del chaleote, porque yo no estoy, de mis solo daños de litigada, que me los gano honestamente, y bien ganados, porque yo siento que ya gano, hacen lo que ya gano, y yo voy a llevar un paquito de billetes, por ahí, maestro, de lo que se diga, para que se ayude, sus comunidades, y que la administración, es que son chingaderas, que no le paguen, porque el dinero, ya está trabajado, entonces, ahorita, incluso este año, nos trajeron como puta de calza, perra, como calzote, para arriba y para abajo, es que también, hay que decir, hay que decir, lo que, oye, que les quiero decir Luis, gracias, porque, nos tumban una página, y nos tumban otra, pero seguimos chingando, y aquí andamos chingando, en el Tik Tok, en su oeste, llegamos a cinco mil, en la mañana, pero ya ahorita, ya veo que son cinco mil ochenta y uno, muchas gracias, en el Tik Tok, acá hay un super pelado, entonces estoy contenta, por venir, muy agradecida, vayan a seguirnos, por favor, y me voy a despedir, con, este videíto, que es, la atención, en el metro, de la Ciudad de México, con un servicio, pues, sin vuestras, ¿no? Pero voy a subirle el volumen, para que ustedes, escuchen, la camisita, y funciona, de manera que ha dado, demostrado, que nuestro modelo, de desarrollo, denominado, humanismo mexicano, presumido, en la frase, de que por el bien, de todos, primero los pobres, es eficaz, y funciona, de manera, excepcional, presento hechos, que así lo comprueban, y eso es, lo que está generando, bienestar, y la felicidad, de la mayoría, del pueblo de México, de la ciudad de México, completamente inundado, así, o sea, en el metro, de la Ciudad de México, pasa de todo, se les cae, se electrocutan, se avientan a la CIA, se avientan objetos, y tremendo desastre, hay imágenes, porno, por parte de Bella Luna, y sus secuaces, subimos, ahora es arqueroso, y ahora se pasa, y una alberca, chingona, para todos los chilenales, pues es que, no le dan mantenimiento, Maribel, ah, y nomás el metro, el día de ayer, se cayó, parte del techo, del aeropuerto, internacional, de Andrés, pues no que los militares, son muy buenos, ingenieros, muy buenos, constructores, pues de dónde, cuánto tiene que inaugurar, en ese aeropuerto, un agro, un agro y cachito, ya se les cayó, una parte del techo, hay cuatro personas, lesionadas, ah, pero eso sí, no me, no permitieron, mayores grabaciones, un turista, por ahí extranjero, porque se avientó el video, lo subió, y automáticamente, llegó prensa, y empezaron también, a grabar, y yo creo que nunca, había tenido tanta gente, que no, oigan, pero así que a gente, venga, o también, como inundación, no, algunas cosas, pero yo creo que veo, como está el clima, y la proyección, a varios años, es que empecemos, a adecuar las casas, sabiendo que estos, los calos del clima, tan brusco, se van a empezar, a dar en aumento, entonces que, preparar las casas, para que tengan, este, espacios más grandes, de captación de agua, porque si no, siempre nos van a estar, en un lado, ahora hay colonia, con cada ratito, dan este, pochones más que nosotros, cada dos o tres años, les dan pochones, ¿no? Bueno, si no se los chingan, como en una administración, bueno, pues vámonos, gracias, gracias, de verdad, síganos, en nuestras redes sociales, Péjamo Viz, Luis Raúl Aguilera, Francisco Camarillo López, Exoce Pénjamo, Maribel Camarillo Reyes, su servidor, nuestra página web, este web, suroesquedecuatacuato.com, Péjamo Viz, Péjamo Viz, pues amigas, amigos, esto fue, Sobre la Mesa, tú no tienes nada, y nosotros tenemos, los haces, Tercia del Rey, por el bien de todos, primero los pobres, y luego los pobres,